Amigas y amigos reporteros, gracias por acudir a esta invitación que les hicimos para este comunicado que tendremos el día de hoy en esta mesa que encabeza nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Eliseo Pedro Joaquín Cotwell, a quien acompañan la licenciada María Cristina Díaz Salazar, secretaria general y el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a escuchar los documentos a los que dará lectura el señor presidente del partido y por la naturaleza del tema que ustedes escucharán, por esta ocasión no habrá preguntas ni respuestas porque se reservarán muy probablemente ya para mañana. Escuchemos primero los comunicados del señor presidente. Muchas gracias por su asistencia a todos los representantes de los medios de comunicación acreditados en la fuente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco desde luego la presencia de mis compañeros del Comité Nacional, Cristina Díaz y Miguel Osorio Chong y Roberto. Y decirles que el motivo de esta convocatoria va en el sentido de la carta que hoy por la mañana dirigió a los ciudadanos y fue entregada a los medios de comunicación nuestro candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. En esta carta, en síntesis, nuestro candidato señala que ante la campaña que están haciendo nuestros adversarios, haciendo a un lado propuestas, iniciando una estrategia de ataques y manipulando información sin sustento, no caeremos en provocaciones. Él dijo textualmente que él no va a dividir a México y indica en la misiva a la que me refiero que el PIB va a responder puntualmente con datos y evidencias que permitan a la opinión pública conocer la verdad. En esa virtud es que el día de hoy, en unos momentos más, enviaré al presidente del Partido Acción Nacional, senador Gustavo Madero Muñoz, una carta cuyo contenido me voy a permitir leérselos a ustedes con la atenta solicitud de que procedan a difundirlo y a divulgarlo ante la opinión pública. Dice la carta, México, Distrito Federal, a 16 de abril del 2012. Senador Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, presente. Ante la falta de propuestas de los candidatos panistas a diversos cargos de elección popular y ante la caída en las encuestas de su abanderada a la presidencia de la República, los dirigentes del PAN han emprendido campañas de desprestigio con el propósito de desviar la atención del electorado respecto de los grandes problemas de pobreza, estancamiento y violencia que vive el país. Mientras Enrique Peña Nieto cumplió todos sus compromisos como gobernador, la candidata panista propala falsedades y omite referirse a la desastrosa situación actual de México. Con el ánimo de acreditar la verdad, el PRI lo invita atentamente a que se sirva a designar hasta seis representantes de su partido a fin de que participen en una mesa de la verdad en la que se establezca con claridad, con datos y evidencias ante los representantes de los medios de comunicación social el cumplimiento de los compromisos que Enrique Peña ofreció y cumplió en su calidad de gobernador del Estado de México. Contrastemos nuestra información de cara a la nación para dejar al descubierto la verdad en presencia del licenciado Sergio Rea Fiel notario público 241 del Distrito Federal. Por nuestro partido, el PRI, acudirán seis militantes que conocen a fondo el programa gubernamental de Enrique Peña Nieto. Como moderador de esta mesa de la verdad proponemos al destacado periodista Javier Solórzano. La cita será en el Salón Ciudad de México 2 del Hotel Fiesta Americana ubicado en el Paseo de la Reforma 80 Colonia Juárez de esta capital a las 5 de la tarde del martes 17 del presente o sea, el día de mañana. Esperamos contar con la asistencia de sus correligionarios para sostener un diálogo de altura apegado a la verdad que permita a los mexicanos recibir la información veraz que merecen. Precisamos que la reunión debe ser pública y el único tema a discutir será el del cumplimiento de los programas estatales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cualquier rechazo a esta respetuosa invitación dejará en claro que el único interés en la presente campaña electoral del PAN es engañar a los mexicanos con información falsa. Atentamente. Pedro Joaquín Codwell presidente del Comité Nextivo Nacional del PRI. Muchas gracias. Perdón. Acudirán, repito, seis militantes que conocen a fondo el programa gubernamental de Enrique Peña Nieto y que designaremos en el transcurso de la noche de hoy o el día de mañana. Muchas gracias, compañeras. Compañeros, buenas tardes. ¿La carta la van a pasar o...? Sí, le damos copia de ambas cartas. Por favor. Ahorita se las pasa. Agachado, agachado. 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 Y la tenemos aquí lista también para ustedes. Gracias. 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 Gracias.